No soy yo quien te engendra, son los muertos, son mi padre, su padre y sus mayores, son los que un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos de Caín y de Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología, y llegan sangre y médula a este día del porvenir en que te engendro ahora. Siento su multitud, somos nosotros y entre nosotros tú y los venideros hijos que has de engendrar, los postrimeros y los del rojo Adán, soy esos otros también. La eternidad está en las cosas del tiempo que son formas presurosas.